Mochuelos, lechuzas, palomas, cigüeñas, duendes escondidos en ciudad pequeña, hadas asomadas en viejas ventanas que moran los patios de estas ciudades encantadas, espichos aburridos en viejos desviles, cuervos y palomas que habitan de llanos, santos cortos cautos pescaban paredes, murciélagos chicos que gritan en el oscuro, sabéis que tenemos permiso esta noche, por eso os conjuro, ahora sois guardias y testigos, para bien de todos, sed bien recitidos, hoy hacemos fiestas, queríamos bendiciones, recitamos alegres y salmos ganadores, que se curen las heridas de esta vieja ciudad, la quemada y el fuego nos curarán. Fuego puro que quema lo malo, trae la esperanza del futuro, con esta quimada de brujo y canela, guardias y testigos de esta ciudad vieja, hoy sois bendecidos, bajad a fiesta, llegad como amigos, vosotros humanos los que habéis venido, todos los que estáis presentes, que seáis bendecidos, id en paz esta noche, el susticio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!